estamos literalmente a una hora escasa de que comience la temporada 6 y de que podamos hincarle el diente a la expansión vessel of hatred y os traigo el último vídeo antes del lanzamiento que es la guía del leveling como voy a levear yo hasta el nivel 60 de hecho vais a tener dos guías la guía número uno para los que tenéis la expansión vessel of hatred y la guía dos para los que no tenéis la expansión así que muy atentos que os lo explico pero antes os recuerdo que tengo un sorteo activo en twitter de un montón de copias de la expansión de vessel of hatred y que participar es súper fácil y gratuito tenéis la información en el mensaje fijado en este vídeo ahora sí vamos con la guía y por supuesto siempre que os haya una guía de este estilo la tenéis en el excel maestro en el documento maestro en el que vuelco absolutamente toda la información y ahora para que os sea mucho más fácil encontrarlo os lo he puesto en las primeras pestañitas que tenéis aquí tenéis la guía de cómo subir en vessel of hatred y tenéis la guía de cómo subir los que tengáis solamente el juego base para aquellos que no hayáis comprado la expansión entonces voy a empezar primero con los que si tengáis la expansión lo primero que deberéis de hacer obviamente es elegir una clase con la que queréis jugar si es que hay alguien que no quiere jugar con el espiritualista si no tenéis muy claro con qué clase jugar aquí a la derecha vais a encontrar unos vídeos guías prácticamente para cada clase vale pues si os sirven de ayuda a la hora de elegir una vez que hayáis hecho eso realmente la forma de subir teniendo la expansión es bastante directa y bastante sencilla que es haciendo la campaña vale una vez que queréis el personaje si ya habéis completado la campaña de diablo 4 del juego original vale tenéis que omitir esa campaña y empezar es directamente en la campaña de vessel of hatred aquí primera recomendación que os doy es que dejéis el juego en dificultad normal al menos al principio dificultad normal ya que yo mismo cuando lo jugué en la preview en la en la versión de pre lanzamiento intenté varias veces subir a dificultad difícil incluso a experto y os puedo asegurar que tal y como está el juego se vuelve bastante complicado y no suele merecer la pena a menos que hayáis conseguido ya algún aspecto legendario hayáis conseguido mejor equipo y vayáis encauzando vuestra bill para todo lo demás de verdad os recomiendo que lo dejéis en normal aquí además a la derecha os pongo una serie de observaciones cuando hay algo de información interesante útil que me gusta comentar que me gustaría comentar vale aquí lo que os recuerdo es que vayáis recogiendo las bendiciones de temporada sobre todo por ejemplo las que tienen que ver con el obtener más experiencia cuando matas bichos vale hay muchas más pero esa en particular cuando estás leveando es como la más importante vale para que lo tengáis en cuenta por supuesto obviamente tenéis que acordaros de recoger el renombre para tomar los puntos y muy importante tendréis que hacer el renombre de la nueva zona vale de la zona de nahantú aparte de curás por lo que eso también tenerlo muy en cuenta cuando estés jugando haciendo la campaña y demás intentad ir progresando también en esa parte de el renombre aquí llega una parte opcional que la podéis hacer o no y es el hacer realmente la campaña en grupo vale si conocéis a alguien la podéis hacer en grupo vais a obtener un plus de experiencia por ir en ese grupo y si no conocéis a nadie y os apetece jugar en grupo os invito os animo a que os unáis a la comunidad del disco porque tenemos infinidad de canales para buscar grupo para charlar y porque somos ya más de 5000 personas en la comunidad comunidad principalmente además enfocada en diablo diablo 4 por lo que cualquiera que se quiera unir es más que bienvenido sea lo que sea lo que decidáis lo que deberéis de hacer más o menos desde el nivel 1 hasta el 45 es seguir la historia principal literalmente siguiendo la historia principal y haciendo alguna secundaria muy suelta vais a llegar del nivel 1 al 45 puede que incluso hasta nivel 50 por lo que tampoco os vais a tener que calentar mucho la cabeza en cuanto el leveo en vessel of hatred sí que es verdad que hay una serie de consejos y de cositas que podéis hacer mientras que hacéis la campaña principal que es lo que veis aquí vale como os decía que es lo que intenté yo mismo podéis ir tanteando a subir de nivel mientras avanzáis mientras progresas en la campaña y subir de nivel si creéis que estáis lo suficientemente equipados podéis intentar poner la dificultad difícil y ver qué tal progresáis si veis que tardáis mucho en matar que os matan y que no va la cosa tan fluida como normal ningún problema volvéis a bajar al normal que es lo que hice yo y terminas la campaña no hay ningún problema con eso hay otra cosa adicional que tenéis que tener en cuenta a decir verdad dos cosas adicionales y es que podéis hacer uso siempre de los elixires y de los inciensos vale elixires normales y de los inciensos normales os van a ayudar a incrementar la experiencia que ganáis y el aguante que tenéis vale que eso también es bastante importante y además ahora con la mecánica de la temporada 6 que para quien no la conozca todavía tenéis aquí un enlace vale con este enlace de aquí os lo comento porque precisamente en esta mecánica de la temporada 6 una de las recompensas que nos van a dar son unos elixires especiales que se llaman ópalos y que nos van a otorgar hasta un 15% de experiencia adicional con lo cual cualquiera que quiera hacer la mecánica de la temporada 6 que se quiera desviar un poquito de la misión principal que no hay ningún problema con ello y le dedique un poco de tiempo a hacer esta actividad también que sepáis que vais a ganar ese 15% extra de experiencia vale haciendo todo esto que os he dicho va a llegar un momento a las x horas depende de cómo vayáis de rápido que vais a estar como nivel 45 y os habréis pasado ya la historia principal realmente esto que os voy a comentar en el punto 5 a 5 b 5 c 5 d y 5 e son como actividades que podéis hacer en paralelo o que podéis elegir qué hacer cuando estéis a nivel 45 y a decir verdad las podéis hacer antes vale os lo pongo así porque son en el orden en el que yo las hice cuando subí pero realmente lo podéis hacer antes porque porque fijaros la 5 a realmente es que os lo digo aquí digo si no lo has hecho puede ser un buen momento para hacer las misiones secundarias que desbloquean a los tres mercenarios vale llegado a este punto vais a tener un mercenario sí o sí y vais a tener que desbloquear los otros tres esto realmente lo podéis hacer antes si queréis de hecho realmente si no os puede el fomo de acabar la historia principal cuanto antes casi que deberíais de hacerlo porque los mercenarios que obtengáis os van a dar bastantes beneficios y os van a ayudar a progresar con vuestro personaje ya subir de nivel si también estáis muy desorientados con qué es el tema de los mercenarios también os dejo aquí una guía para que la veáis vale os hablo de todo lo que tienes que conocer acerca de los mercenarios la siguiente actividad que podéis hacer también para terminar de subir hasta el nivel 60 es si ves algún evento de legión activo vale siempre podéis intentar hacerlo además los eventos de legión en la hantu hay un par de eventos que son nuevos eventos de legión que no hemos visto y que son nuevos por lo que si lo veis yo también os animo a que lo vayáis a jugar porque también nos va a ayudar a ganar experiencia de subir de nivel más cosas que podéis hacer también para intentar llegar del nivel 45 al 60 podéis hacer mazmorras de la infraciudad vale recalco lo dicho antes esto ocurre lo mismo que con los mercenarios y con los eventos de legión lo podéis hacer antes de hecho cualquiera de las actividades que hay en los puntos 5 lo podéis hacer antes lo podéis hacer cuando queráis yo lo pongo solamente en este orden porque es como yo lo hice y porque entiendo que la gran mayoría querréis acabar la historia principal cuanto antes por lo que como os decía tenéis también esta actividad la infraciudad y también nos va a ayudar a subir un poquito de nivel quizás no es tan óptimo como podría ser a lo mejor ir a las hordas infernales o ir a las mares infernales pero también os puede valer y siendo una actividad nueva pues quizás la queráis probar si tenéis dudas también de la actividad también os dejo aquí una guía acerca de la infraciudad vale para que le echéis un ojo el que lo necesite y lo mismo para las hordas si sois alguien que no jugasteis en la temporada 5 es muy probable que el tema de las hordas infernales tampoco lo conozcas pues también te dejo aquí un vídeo explicando lo que son vale una vez que hagáis todo esto lo más probable es que ya estéis en nivel 50 o 50 y algo y por lo que yo he visto la manera más óptima o más rápida de subir estos últimos 10 niveles 10 8 niveles es hacer los fuertes los fuertes otorgan bastante experiencia hay suficientes fuertes si te los haces todos como para subir esos últimos 10 niveles los fuertes más o menos a partir del nivel 50 te otorga cada uno de ellos algo más de medio nivel quiero recordar cuanto más te acercas al 60 obviamente proporcionalmente te da menos experiencia con lo cual a mejor el último nivel del 59 al 60 te toca hacer un par de fuertes o tres pero tenerlo muy en cuenta porque es una muy buena fuente de experiencia y además así ya los dejáis desbloqueados una vez que hayáis hecho esto realmente con estos poquitos pasos ya estaréis o deberías de estar nivel 60 que es el nuevo nivel máximo y esto os desbloquea nos empieza a desbloquear los niveles de paragon ya sabéis que hay 300 niveles con lo cual este recorrido esta carrera no es una carrera de sprint es una carrera de es una carrera de aguante vale no intentéis no os fatigues con esto pero lo que sí que debes de saber es que una vez llegado a nivel 60 a medida que vais ganando los niveles de paragon deberías de intentar poneros en dificultad penitente a medida que consigáis vuestro equipo y montéis la bill y una vez que estéis en dificultad penitente intentar llegar a hacer un foso de nivel 20 para desbloquear tormento 1 porque este paso es importante realmente porque hay ciertas actividades como por ejemplo el tema de la ciudad de la oscura que muchos estáis deseando poder jugarla que hasta que no llegas a tormento 1 no la vas a poder jugar es una de esas actividades de en game y sólo está disponible a partir de tormento 1 con lo cual hacéis el foso de nivel 20 lo completas en tiempo desbloquear tormento 1 y entonces en principio estéis listos ya para hacer la raid que también si no la conocéis aquí a la derecha tenéis guías de absolutamente todo y la ciudad de la oscura la raid no es una excepción ahora tenéis aquí el enlace a lo que es la guía ahora bien si sois alguien que no ha comprado la expansión que no tenéis visual of hatred la manera de subir realmente se simplifica y se simplifica en el sentido de que tenéis menos opciones o menos alternativas a las que ir porque porque realmente lo que vais a hacer es lo mismo vais a elegir vuestro personaje en la que queráis jugar país también en principio a omitir la campaña salvo que seáis nuevos jugadores de diablo y lo mismo la mayoría de los casos vais a querer elegir dificultad normal ahora bien dónde empieza aquí lo distinto por la mente empieza a partir del punto número 4 porque a partir del número del punto número 4 porque en vez de hacer la campaña la campaña debe ser los que hay tres la manera más fácil de elevar para alguien que juega en el juego base va a ser haciendo mareas infernales ya no vais a tener que hacer las capstone dungeon para pasar de una dificultad a otra ya olvidaros de matar a elías eso ya es cosa del pasado vais a poder directamente levear desde el nivel 1 al 45 en la dificultad que queráis ya os digo yo os aconsejo que sea normal pero realmente no vais a tener que hacer nada más es levear del 1 al 45 aquí lo único que os diría es que estéis muy atentos para ir cambiando el equipo cada 5 10 niveles cada 10 niveles sobre todo el arma para que no se os quede el daño el dps muy atrás vale esto realmente se aplica también para la campaña de best of hatred solo que ahí es más difícil que os pase como aquí caso en bucle es en una actividad y que realmente se os olvide luego cambiaros el equipo pero realmente esto es bastante directo te metes aquí en grupo mejor y le veas en el nivel 45 aquí lo que os pongo es las alternativas de lo que haríais o de lo mismo que ibas a hacer en best of hatred solo que tenéis menos alternativas porque no podéis ir a buscar los mercenarios ni tenéis la infraciudad realmente una vez que estéis a nivel 50 el proceso es el mismo puedes terminar de subir haciendo los fuertes igual y el resto del proceso es exactamente el mismo intentar desbloquear un foso de nivel 20 para intentar llegar a tormento 1 y poder hacer el contenido de en game los uber bosses etcétera y siguiendo todos estos pasos que se ha puesto aquí y realmente yendo a un ritmo normal yo creo que realmente en unas 15 horas más o menos aproximadamente 15 20 horas podríais estar en nivel 60 y nada más gente hasta aquí el vídeo de hoy vídeo muy rapidito comentando lo que creo que son los mejores pasos para llegar a nivel 60 y que realmente he intentado no sólo que sea la forma más rápida de llegar a nivel 60 sino también indicaros las diferentes opciones que tenéis de las diferentes actividades que no todo sea corre 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 sino también disfrutar del juego y del proceso de ese leveo hasta el nivel 60 y como siempre muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos en patrion y que apoyáis activamente el canal ya que hacéis posible que siga trayendo este contenido semanalmente y por supuesto muchísimas gracias en especial a admarrot a warwaf a spike a wansu y a espartano 44 con esas suscripciones del tier más alto y lo que os digo siempre si os molan este tipo de vídeos dadle un buen like que me ayuda una barbaridad y nos vemos por santuario